Pentaus Laun presente, 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 en el díaños más fabuloso del año, del año, happy birthday, amery, la mujer más hermosa, fabulosa, y famosa, vamos a celebrar con amery, con amery, en Pentaus Laun. Día 1 de noviembre, 2014, desde las 7 de la tarde, Pentaus Laun, calle Ramón y Cajal 36, Miranda de Edrio Burgos, Miranda de Edrio Burgos.